todo correcto, usamos gente todo bien, todo correcto la verdad que llevo mucho tiempo de no hacer ni mierda y estoy cagado de ideas pero es que el youtube la vara así que bueno, ya que ando en busca de varos dineros tendría que sacar mi modo creativo amigo así que vamos a ir a huevear perdón desde que me dio el cobicho quedé malo la verdad que de hecho mierda, ya no puedo ni reír porque luego me da diarrea ya hablando así la mera neta gente hoy hoy me levanté a las 6 de la mañana me levanté a las 6 de la mañana y dije yo bueno, y ahora que hago wey y ahora que hago pendejo la verdad no es como que tenga muchas cosas que hacer en el día, así que dije bueno hoy nos vamos a pelar el huevo gente vamos a pelar el huevo y vamos a ir a, no sé a chupar pollas al centro lo primero que hago yo cuando me levanto es ir a cagar wey la verdad así sin tanta paja, sin tanto mate yo cago ya estás cagando wey estoy cagando gente pues por cierto esa mierda es no si es moho en mi baño cada puto año tengo que estar lavando esa mierda y volviendo a pintarla porque es que se me llena de moho esa mierda luego salgo de mi casa wey la verdad no es cierto no, no salgo de mi casa wey porque ahí matan wey no es cierto no matan bueno a la gente honrada y humilde pues no le pasa nada bueno ya hablando de decir la neta no es que mi casa esté en la calle wey lo que pasa es que yo tengo un patio como un estadio de fútbol mano la verdad con todo respeto ya hablando en serio casi no veo yo los amaneceres lo que sí sé es que ahora vamos a entrar a una temporada de frío ya aquí en Guatemala y ya se siente pendejo o sea como es que pasamos de que un huracán hijo de puta nos iba a hacer mierda a que ahora nos va a hacer mierda pero una tormenta de nieve y granizo pendejo como pendejo en 10 días hay un calor hijo de puta y ahora hay un frío que me estoy cagando pero bueno así funciona mi país siente la verdad luego luego hay un aire malparido que me da diarrea y gripe bueno después lo que hago es ir al previo y robarme unas piezas de bochos y de carros que me encuentro no entonces voy robando piezas luego las vendo wey en mi negocio luego me siento pendejo luego me siento a pelarme el huevo todo el día porque ya no hago nada solo espero que me llegue mi pensión ¿Qué pasó perro? ¿Qué pasó perro? esa es mi perra wey esa es mi perra wey esa es mi perra que como chinga la perra wey adivinen como se llama gente se llama perra negra no pues es porque es negra wey cuando era pequeña le íbamos a poner blackie pero es que blackie es muy gringo no negra wey es negre negre pues es negre wey es negre van a meter la riata hermano van a meter la riata por estar diciendo pura mamada a la verga bueno pues gente esta es mi mañana así es como me levanto yo luego les voy a hacer un video de mi tarde wey de que hago en la tarde y luego un video de lo que hago en la noche pues pues que hago en el día pendejo FUUUUUUUUUUUUUUUUU